En el canal 13 Teleoro, le damos un upgrade a nuestra programación local. Mira lo nuevo. Acércate a la fuente. Un programa que yo sé que va a ser de muchísima bendición. Vamos a estar con nuestras enseñanzas, profundizando en nuestra fe y por supuesto ayudándoles a estrechar esos lazos, esa relación hermosa que se supone que usted tenga con nuestro Señor. Desde el 27 de septiembre, espéralo en familia. Por el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.